Bueno gente, de seguro tienen este problema que tengo yo, fíjense como el drop de FPS que tengo 36, 34, 38, pediendo de apunte Y el problemita está con estos queridos autos de Lorden Que básicamente está re mal optimizado, no puede ser que un juego viejo como este Te dé este problema a pesar que estamos en la edición remasterizada como pueden ver La Definitive Edition, que te dé ese problema y ese bajón de FPS Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer o cuál es la solución que yo le encontré a este problema? Básicamente es irte a opciones gráficos y de acá vas a tocar dos opciones solamente Después si quieres bajar en los otros gráficos en el problema Pero los dos principales que causan este problema son En lo que es reflejos de coches, pónganlo en pantalla, ¿sí? Y después el otro inconveniente es con las luces de los vehículos, ¿sí? Entonces lo ponen de alta, lo bajan a bajo Y bueno, fíjense ahora la diferencia, van a ver que está en 60 clavado Fíjense cómo va ahora, perfecto Y la experiencia visual no se sacrificó De hecho hasta creo que se ve mejor Así que si te gustó, no te hagas el loco Suscribite, activa la campanita, síguenos en las redes Y acordate que en bitmanift.com tenés tu portal de noticias De películas, de juegos que regalan De series, de todo, ¿sí? Y pulchito G, canal gaming de Gameless Estoy jugando ahora el GTA, ¿qué estás esperando? Nos vemos ahí, chao gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!